Ya nos vamos acercando poco a poco al sur y cada vez se ve como se deserciza más el terreno. Se ve que no hay nada, absolutamente nada, a kilómetros a la redonda. Bueno, vamos parado, vamos a subir aquí a Limpi. Abre, abre, abre. Aquí atrás es. Bueno, han empezado las lunas. Limpi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!